En México siempre sale igual, nos toque Chile en Azteca o Inglaterra en Wembley, vamos a salir igual a intentar tener balón. Para poder ganar hay que ser nosotros mismos y no pensar mucho en Inglaterra, sabemos todos que es un gran equipo, eso lo sabemos perfecto. Todos hemos jugado en todos los campos, yo creo que eso no va a ser ningún pretexto, he jugado hasta sin pasto, así que no me voy a venir a quejar de una estadia como Wembley. Sí tenía, era un poco malo el pasto, el estadio es increíble, el pasto yo creo que se debe a que son muchos conciertos, de que no tienen muchos partidos ahí, la cancha estaba muy floja, de que corres y se quedaba el pasto ahí o que se levanta mucho. La capital del fútbol para ellos es algo muy bonito poder jugar un partido en ese estadio, son pocos los equipos que tienen la oportunidad de estar ahí. Y nos va a servir porque va a ser una situación complicada tener público en contra y va a servir de cara al partido de Sudáfrica que es el anfiteal. Con el Chicharito no tengo ningún tipo de competencia, somos grandes amigos, desde Chivas nos conocemos. La gente siempre quiere poner algún jugador para tener polémico, para que alguien diga algo y creo que eso no va a ser así porque en México tenemos un gran grupo, nadie se pelea con nadie. Aparte, en la selección no hemos tenido ni la misma posición, yo soy más por izquierda. No, yo creo que es normal, porque él está ahora en esa selección y tiene que hablar bien, tiene que darles motivación. Tienen jugadores de mucha calidad, como Dropa, como Evuel, que está en el Arsenal. México le puede ganar a ese equipo, le puede ganar a Brasil, a Italia. Amén.